Víganla pasando bonito, quizá lucita la buena, claro que sí, vamos con un corridito por ahí, el troquero y la muerta lleva por nombre esta rola, a ver, a ver qué tal nos sale por ahí, la vamos a interpretar, a ver qué, qué, qué tal por ahí nos sale, un palomazo, a ver qué Vamos con este corrido Señores, pido permiso a cantar este corrido Lo que le pasó, troquero En la sierra De San Quirión Al cruzar La guardarrayas De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero Levantó Le preguntaba por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que ella espera Y que qué rumbo llevaba mis padres, ahí me voy a matar, acercame aquí a mi lado, para dar una careciada, cuando venta de regreso, me levanta de pasada, a los tres o cuatro días, el trojero regresaba, el rancho de aquí, hace un año. Señor va, se lepa adentro, déjeme explicarle, al sacón que usted busca, hace un año, que murió, hace un año, que murió, que en esas curvas chocó, se alcanzó a salir del carro, y un poquito, caminó. Desde entonces, se aparece, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hacia a su casa. Ya con esta, me despido, esta es una historia cierta, esto le pasó a un trotero, que le dio rayo a la muerta.